Hola, muy buenas. Soy el alumno Luis Samuel Natera Guzmán, estudiante del primer año del ciclo superior imagen para el diagnóstico en el Instituto CESUR. Y hoy os vengo a presentar un trabajo para la asignatura de protección radiológica dictada por el profesor y licenciado Gaspar Pérez López. En el PowerPoint presente se puede observar muy a grosomodo lo que es el plano de un centro radiológico. Este plano divide las diferentes cámaras en recuadros y más adelante pasaré a exponer y a darles un tour, si se puede decir así, por las instalaciones que comprende el mismo. El siguiente PowerPoint destaca una peculiaridad, que son estas calcomanías. Estas calcomanías están ahí por algo, y es que tienen un significado, y no es otro que representar el riesgo existente por ingresar a estas áreas y las posibles consecuencias que conlleva. Dicho esto, paso a mostrar una imagen que nos ilustra sobre el significado de cada calcomanía, empezando por la zona vigilada, que se representa de esta forma. Un arco, un rectángulo, que dentro de él hay un trébol de color azul o de color gris también se puede encontrar. Como verán, cada una de las imágenes varía en cuanto a descripción y características. Esto tiene un significado. Aquí también se le añade una descripción de cada una. Pero yo les explicaré qué significa cada dibujo con respecto a que vayan variando la descripción. En este caso, nos indica que existe un riesgo de irradiación externa. Esto se refleja por las flechas en cada pétalo del trébol, las flechas apuntando hacia afuera como algo que está irradiando. La segunda imagen nos muestra un trébol completamente limpio, pero en un fondo punteado. El trébol ya no tiene esas flechas, los pétalos del trébol ya están limpios, pero está sobre un fondo punteado, que no se puede observar muy bien. Está muy pequeño, pero más o menos podemos imaginarlo. Ya luego les mostraré con más claridad. Luego tenemos esta señal, este símbolo, que adquiere las características de los dos últimos y es porque se refiere o nos indican que existe un riesgo de irradiación externa y contaminación. Tiene los pétalos con flechas hacia afuera, flechas en cada pétalo del trébol y sobre un fondo punteado. Estas características y descripciones se repiten a lo largo de las columnas, pero varía la dosis recibida, porque no es la misma dosis que se recibe en una zona vigilada que en una zona de permanencia reglamentaria. Cuando me hablan de una zona vigilada, me dicen que la dosis es superior a un milisiever año o de uno entre diez límites de dosis equivalentes para trabajadores expuestos. Y la dosis recibida en la zona controlada es superior a seis milisiever año. La permanencia reglamentaria nos indica que existe un riesgo de recibir una dosis superior a los límites. La permanencia reglamentaria nos dice que existe el riesgo de recibir en un periodo corto o en un corto periodo de tiempo una dosis superior a los límites y en el acceso prohibido a los límites. Nos dicen que en una única exposición se superan los límites completamente. Se trabaja con mucha actividad aquí. En este anexo podemos ver con mejor detalle cómo lucen cada uno de los símbolos y su descripción respectiva. En cuanto a la dosis que se recibe, como verdaderamente varían cada una de las columnas, porque si bien podemos observar que coinciden cada una de las formas, cada una de las características y descripciones, pues varían en la dosis recibida, como les había explicado anteriormente. En cuanto a la zona vigilada, las dosis superiores son de un milisiever año, como ya les había explicado. En la controlada son de seis milisiever año. En la de permanencia nos dice que hay un riesgo de recibir una dosis superior y aquí puedes que se superan los límites en cortos periodos de tiempo y que en la zona de acceso es prohibido. Basta y sobra con una sola exposición para superar los límites. Y bueno, aquí se pueden ver, se puede ver cómo luce cada uno, aunque falta aquí la calcumanía de permanencia reglamentaria. Pero vamos, que estas son las flechas a las que me refería. Ese es el fondo punteado y esa es la adquisición de las dos características anteriores. Bueno, pues se repite cada una de ellas, puesto que... Bueno, ahora sí, pasamos a exponer y a presentarles el plano de una forma más dinámica, digamos. Y aquí podemos observar las distintas cámaras, las distintas habitaciones, entrada, recepción. Y como ven, ya podemos observar, ya se nota, ¿no? Los nombres, la división entre cada habitación, ya se puede ver con mejor claridad. Y en el PowerPoint, por supuesto. Y bueno, empecemos por acá. De una zona con menos actividad hasta las zonas con mayor actividad. Iniciando en la sala de espera, pues nos sumergimos para tener una perspectiva más realista, una perspectiva tridimensional. Notamos que, bueno, que tenemos la recepción aquí enfrente luego de la entrada. Luego acá tenemos la sala de espera, pues adyacente a los baños y a la sala de almacenamiento. O sea, mejor dicho, el almacén del centro y de la sala de productos de limpieza. Avanzamos y bueno, entramos acá. En principio, esta puerta, pues, debía abrir. Aquí nos encontramos con lo típico. Lo típico de un baño, los lavamanos, espejos y bueno, ya luego más privacidad, ¿no? Un baño de mujeres, un baño de hombres. Y que no, regresamos sin ningún problema. Para más o menos ver lo típico que se encuentra uno en un baño. Y nada, este es un lavamanos, los espejos, una poceta, un excusado. Nada, lo mismo en el otro lugar. Este, evidentemente, es de hombres. Lo típico de mujeres. Es como una poceta normal. Ahora, bueno, estando aquí en el pasillo. Este es un área pública. Vamos otra vez desde una perspectiva bidimensional para ubicarnos mejor. Bueno, el área de descanso. El área de descanso. Sus cocinas. Su cocina. Un poco de entretenimiento. Bien, sofás. Mesas para comer. Escritorio. Luego tenemos la radiofarmacia. Y la sala de administración de dosis. Esto no encontré. No encontré algo que simulara. Digamos, lo que verdaderamente debería estar en esta sala. Lo que el programa no cuenta con esas herramientas. Pero, más o menos, en la radiofarmacia, que es esta zona. Pueden, más o menos, para ahí, colocar cosas que, bueno, que simulan un área de trabajo. Con productos químicos y unos depósitos de fármacos, etc. Adyacente a estas salas encontramos el baño y la sala de espera. Es esta de sala post-administración. Y el baño. Y el baño. Podemos que esta sala es una zona controlada. Una zona controlada. Y la radiofarmacia es una zona de permanencia limitada. Así como también la zona de administración de dosis. Luego tenemos aquí al lado el generador de tecnicio. Que también es una zona controlada por riesgo de irradiación externa. Bueno, no. Por riesgo de irradiación externa. Así como también riesgo de contaminación. Esta zona es una... Eso es un peligro de... O sea, riesgo de irradiación externa. Y este es riesgo de irradiación externa y contaminación. Pues esto es como se clasifica el área donde se ubica el generador de tecnicio. Y aquí abajo tenemos la cámara caliente. Tal cual como sucedió en el caso de la administración de dosis. Pues no tengo herramientas para más o menos simular. Pero bueno, que hay salas un poquito más curradas. Y poco a poco iremos viendo. Y aquí tenemos el almacén de radisótopos. Como pueden ver, el almacén de radisótopos. Que también es una zona de permanencia limitada. Puesto que se corre el riesgo de una posible contaminación. Pero mejor dicho, se corre el riesgo de una contaminación. Puede estar ahí. Y también... Al lado tenemos el descontaminador que también es un... Es una sala. Es un lugar... De permanencia limitada. A ver si avanzamos al frente para observar. Nos perdimos... De bastante... Entramos... Y pues vemos el despacho. El despacho del centro. Es un lugar idóneo para presentación de proyectos y reuniones. Una pantalla, una mesa y las sillas. Donde irán los profesionales para llevar a cabo sus actividades ejecutivas. Entramos ahora a lo que llamamos cuarto oscuro. Recordemos que el cuarto oscuro también es una zona de permanencia limitada. Y se trabaja con productos químicos necesarios para el revelado de las imágenes y todos los procedimientos. Y además de eso también son necesarios en el centro radiológico. Se trabaja con mucho químico, como ya le había dicho. Aquí están los lavagos y zona de reposo donde se hacen las diferentes actividades radiológicas. Y bueno, que es... Esto es un intento, ¿no? De más o menos simular lo que se realice en esa zona. Ahora... Pasemos a la disometría. De simetría, perdón. De simetría. De simetría. Esto sí me lo corre un poco más. Pues aquí, antes de enseñarles el equipo. Aquí está el vestuario. El vestuario es más vigilada. La disimetría, como pueden ver, es una zona de permanencia... No, perdón. Es una zona controlada. Es una zona controlada, pues con riesgo de radiación externa. Y el vestuario es una zona vigilada. Acordemos que se puede representar también con el símbolo gris. Símbolo gris. Y bueno, aquí tenemos el equipo. Más o menos, construía algo parecido. La cama lleva al paciente, la silla, el monitor. Y bueno, es esto. Luego, tenemos esta zona. La cámara, la cama cámara. Como pueden observar, es una zona controlada por riesgo de radiación externa y contaminación de la sala en general. El vestuario y la sala de control adyacente, pues son unas vigiladas. Aquí, pues vamos a ingresar, como vemos, se estaba haciendo. Se estima que en este modo no se puede abrir la puerta, como si podemos ver aquí. Por ejemplo, aquí tenemos el vestuario. El vestuario de esta sala. Luego pasamos a la sala de control. Tenemos la sala de control con todos los equipos necesarios, una corneta, algún micrófono que está por ahí. Teclado, monitor, cpu, y desde aquí, pues se puede tener un contacto, un contacto constante con el contacto visual constante, una monitorización del procedimiento. Dice, pues se puede tener un contacto visualizador. Finalmente, el equipo. Finalmente, el equipo de la terapia. Pues aquí se ve que estuve más o menos intentando simular el equipo. y que bueno, esto es todo cama, donde va el paciente pues, no marea perspectiva de 3D para que se nos haga más fácil más rápido todo esto y de entrada hasta el final ingresamos, listo recuerden que esta zona es de permanencia limitada puesto que existe un riesgo de irradiación externa y los vestuarios y salas de controles adyacentes, pues son más vigiladas así como también pasa en la gama cámara nada vestuario igualito y luego tenemos el equipo de rayos X más o menos tal y simule un tubo de rayos X el rayo, ¿no? y el receptor de imagen con la cámara de exploración la estructura que precisa el tubo de rayos X para movilizarse y adaptarse a las las radiografías que se vayan a realizar y tenemos algún soporte para el paciente que a veces precisamos para realizar ciertas posiciones una sala de control finalmente la sala de control aquí el micrófono aquí la corneta equipos necesarios para lo que es para recibir la información del equipo y procesado y todo eso CPU bueno esto sería el recorrido pues las instalaciones y bueno y la sala mejor dicho el jardín habría mucha ciencia en verdad voy a currármelo un poco más pero es simple y sencillamente es una entrada un área verde y bueno y si entra directamente esa es una puerta son puertas que si podemos desde el punto de vista podemos ingresar y tener contacto inmediatamente con la recepción bueno esto sería todo este es mi trabajo del plano del centro radiológico espero le haya gustado a usted el profesor que es el que va a evaluar al fin y al cabo y que bueno nada esperemos salir bien que tenga muy buen día muy buena noche muy buena tarde hasta luego me gusta bastante trabajar en esta tarea cada una de ellas puesto que son muy similares solamente que varía en cuanto a dosis recibida que no 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 no